Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los duques de Sussex. Así es mis estrellas, el príncipe Harry y Meghan Markle planean dejar su mansión de 14 millones de dólares en California porque no se encuentran muy satisfechos con ella, eso dicen los informes. Según se menciona, el duque y la duquesa de Sussex están buscando mudarse de su propiedad de nueve habitaciones en el exclusivo vecindario de Montecito después de solo 18 meses de permanencia ya que no les gusta su ubicación. Los conocedores han afirmado que la pareja ahora está buscando otros lugares para criar a sus hijos Archie y Lilibet. Esto se da a conocer después de que pasaron su primera navidad como familia en la mansión, incluso mostrando un vistazo de su bebé Lilibet por primera vez en su tarjeta de navidad. Una fuente le dijo al diario Daily Mirror, están pensando en vender su casa allí, sin embargo no estará en el mercado por quienes son, solo se muestra a personas que están confirmadas con fondos, es decir que tienen dinerito y son compradores serios. La fuente agregó, ellos quieren quedarse en el vecindario o cerca pero no están entusiasmados con la casa y la ubicación. La pareja compró su mansión, que cuenta con 16 baños, en Montecito, California, el año pasado, después de dejar los deberes reales de primera línea y mudarse a los Estados Unidos. Las llaves de Frogmore Cottage en Windsor fueron entregadas más tarde a la princesa Eugenia, que vive allí con su esposo Jack Brooksbank y su hijo August. Rodeada de exuberantes jardines verdes y con vista al mar, la casa californiana de la pareja cuenta con una cava, un área de juegos y una sala de juegos tipo pub. La casa también cuenta con un gimnasio, spa, cine, casa de huéspedes separada, cancha de tenis y una piscina. El propietario anterior de este lugar, conocido como Ribbon Rock, fue el empresario ruso Sergei Grishin, quien compró la propiedad en 2009. Grishin también es el expropietario de una propiedad diferente en California, conocida como la mansión Scarface, porque apareció en la película de Al Pacino de 1983, la cual se vendió por un precio similar de $12 millones en 2015. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.